Hola, soy Josefa, soy Raíz Mestiza. Esta es la parte 1 del taller Plantas y Alquimias, donde voy a conversarles un poco sobre plantas, conocimientos que han sido transmitidos por abuelas, por cursos, por estudios, un poco de esa mezcla. Voy a conversar sobre plantas que encuentro aquí, donde yo estoy haciendo mi cuarentena, como esta, como muchas otras que van a ver más adelante. Espero les guste. Infusión. Se utiliza para hojas y flores. La planta 3 consiste en extraer los principios activos a través de agua hervida. Se añade la planta en una taza y se agrega agua hervida, ojalá encontrándose esta a 90 grados Celsius. Se tapa, se deja reposar de 10 a 15 minutos. Luego de 10 minutos, retiramos la planta y está lista para beber. En el caso de esta infusión de menta, esta posee propiedades digestivas, ya sea gases, náuseas, mal aliento, dolores estomacales, y para cuando nos sintamos hinchadas. Decocción. Esta preparación es útil para cortezas y raíces. Ponemos un puñado de la planta en una olla y añadimos un litro de agua. Dejamos la planta hervir de 10 a 15 minutos, dependiendo la dureza que la planta tenga. Retiramos del fuego, colamos y está lista para servir. El matico es una planta antiguamente conocida como un potente cicatrizante. Podemos usarlo directamente sobre la piel o hacer algún macerado, ya sea en alcohol o en aceite. Óleo macerado, extracción fría. Es la extracción de principios activos mediante una base oleosa. Para esta preparación necesitaremos aceite. Necesitaremos también una planta que tiene que estar seca. Este ya debe haber pasado por el proceso de secado de aproximadamente 14 días. Ya que el aceite con el agua no se mezclan y esto puede favorecer a la putrefacción de nuestro oleato. Vamos a necesitar también una botella que yo prefiero que sea una botella oscura ya que esto protege los principios activos que estamos extrayendo. Puede ser de cerveza, de vino, de aceite de oliva. Depende cuánta planta ustedes vayan a macerar. Esta botella es más o menos de 700 cc. Lo primero que vamos a realizar es triturar nuestra planta. El matico es una planta que es fácil de triturar con las manos. En el caso de utilizar una planta más dura podemos ayudarnos con una tijera. Lo trituramos lo más pequeño posible ya que mientras más pequeño sea mayor va a ser su superficie de contacto con el aceite por lo que se va a extraer mucho mejor. Yo voy a utilizar aceite de maravilla en este caso. Puede ser de maravilla, de almendras, de cáñamo, de linaza, de oliva dependiendo de lo que queramos porque el aceite también aporta propiedades a nuestro oleato. Se cubre la planta completamente y se deja macerar durante 40 días. La proporción aproximada es una parte de planta y dos partes de aceite. Debemos rotular nuestros preparados con nombre y fecha para saber cuándo están listos y qué es lo que contienen. Es muy importante que la planta quede totalmente cubierta ya que las partes que no queden cubiertas de aceite están muy expuestas a que los colonice algún hongo. Para asegurarnos de proteger bien nuestro preparado de los hongos agregamos unas 3 a 4 gotitas de alcohol. El chilco es muy abundante en el sur de Chile podemos distinguirlo por su color fucsia, rojo o en algunos casos lo encontramos de color blanco. Es importante estar bien atentos en el momento de nuestra recolección del territorio de donde vamos a extraer nuestra planta. Este debe ser un lugar libre de contaminantes ambientales tanto del suelo como del aire. La rosa mosqueta posee un alto contenido de vitamina C un efecto cicatrizante y antiinflamatorio. Óleo macerado extracción caliente Corresponde a la extracción de principios activos en una base oleosa aplicando temperatura. Necesitaremos aceite yo usaré de maravilla pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran un frasco y una planta que debe estar seca. Vamos colocando la planta dentro del frasco y cubrimos con el aceite toda la planta. Y ponemos a baño maría durante una hora si nuestra preparación es de hojas y flores y durante dos horas aproximadamente para cortezas y raíces. Cuando notamos que nuestro aceite empieza a tomar una consistencia más densa y ya ha pasado dependiendo de lo que estemos macerando una hora, dos horas está listo para ser filtrado. Lo dejamos enfriar y podemos realizar el filtrado al día siguiente. El eucalipto nos puede ayudar a aliviar resfriados y en afecciones respiratorias. Se puede usar como antiséptico y desinfectante ante procesos virales y ayuda a descongestionar. Esta preparación la podemos utilizar para masajear el pecho o también podemos realizar un ungüento. La salvia como planta medicinal es utilizada para afecciones estomacales como reguladora del ciclo menstrual malestares en la menopausia ya que contiene fitoestrogenos. Además es una excelente reductora de los cólicos menstruales. Tintura madre en agua ardiente es la extracción de principios activos en una base alcohólica. Vamos a necesitar alcohol etílico que puede ser agua ardiente pisco vodka ron una planta elección que va a ser la que le va a dar la propiedad medicinal a nuestra tintura. Para esta preparación no es necesario que la planta esté seca pero si nosotros la utilizamos seca nuestra preparación va a tener mayor durabilidad. Cortamos la planta en trocitos pequeños para aumentar su superficie de contacto. Una vez cortada la planta la vamos colocando dentro de nuestra botella. la artemisa posee propiedades analgésicas antiinflamatorias antiparasitarias calmantes y es reguladora del ciclo menstrual. Yo les recomiendo utilizar una botella o un recipiente oscuro ya que protege los principios activos de la extracción que estamos haciendo. Una vez que tenemos todo el contenido dentro de la botella comenzamos a agregar el aguardiente esta debe cubrir toda la planta. La proporción aproximada es una parte de planta y dos de alcohol. Una vez que agregamos el aguardiente rotulamos y esperamos dos semanas. La maceración va a ser dependiendo de cuán dura sea la planta. Puede tardar un poco más de dos semanas un mes tenemos que ir evaluando. Pasado nuestro tiempo de maceración la filtramos y dosificamos para su consumo. El romero es muy útil en dolores reumáticos y musculares también podemos usarlo en aromaterapia para estimular la concentración hidroglicerinado es la extracción de principios activos mediante agua y glicerina necesitaremos una planta lección glicerina vegetal y un frasco preparamos la infusión de la planta que escojamos y dejamos reposar las propiedades que este tendrá dependerá de la planta que utilicemos yo escogí manzanilla y romero la manzanilla es una poderosa antiinflamatoria útil en pieles sensibles cabellos claros y de bebé una vez lista nuestra infusión la filtramos y la ponemos en nuestro frasco la idea es utilizar las cosas que tenemos en nuestra casa podemos utilizar por ejemplo un frasco como este de alcaparras solo debemos lavarlo bien y está listo para ser usado el romero es un fortalecedor del cabello útil para cabellos oscuros y para controlar la cebosidad la proporción de glicerina e infusión es 50 y 50 por lo que debemos llenar el frasco con infusión hasta la mitad y repito el mismo proceso con la otra planta y ahora el 50% del frasco lo rellenamos con glicerina lo agitamos y no nos olvidamos de rotular el nombre y la fecha la hierba del paño se emplea en cuadros bronquiales asma tos resfríos y también posee un potente efecto antiinflamatorio podemos reconocerla fácilmente ya que sus hojas presentan un aspecto muy parecido al de un paño son suaves si es que las tocamos su principio su principio activo se concentra en las hojas y en un mayor porcentaje en las flores la hierba la hierba del paño florece en primavera y en verano por lo que es en estas estaciones que debemos hacer su recolección en esta fecha la cantidad de las flores es muy poca por lo que también recolecte un poco de sus hojas mascarilla exfoliante necesitaremos tierra para cataplasma y agua poco a poco vamos humedeciendo con agua la arcilla para cataplasma también podemos utilizar alguna infusión de planta que pueda potenciar el efecto que queremos lograr con nuestra mascarilla podemos agregar aceites esenciales hidroglicerinados óleos macerados etc humedecemos la arcilla hasta que quede con una consistencia pastosa y ahora me voy a aplicar la mascarilla que hicimos en la cara con este pincel que encontré en mi casa ahora esperamos que se seque y lo retiramos con agüita tibia cataplasma o emplasto se utiliza para curaciones de manera externa y directamente sobre la piel afectada vamos a necesitar matico un mortero y si es necesario agua molemos la planta en el mortero y si esta no se encuentra completamente fresca podemos agregar agua para hidratar las propiedades las propiedades medicinales de nuestro cataplasma van a depender de la planta que utilicemos puede ser cicatrizante emoliente antiinflamatoria una vez que ya logramos la consistencia pastosa de nuestra planta la aplicamos directamente sobre la zona afectada imaginemos que yo tengo una herida en el antebrazo y me aplico directamente el cataplasma o emplasto podemos cubrir con una gaza para fijar el cataplasma y en caso de niños yo siempre recomiendo poner una gaza para asegurar y lograr un mejor efecto ungüento necesitaremos para un ungüento de 30 gramos 24 gramos de aceite a lección 2 gramos de cera de abeja 3 gramos de manteca de cacao y un frasco para envasar en un recipiente resistente al calor ponemos a baño María los 2 gramos de cera de abeja una vez que la cera de abeja se encuentre derretida ya es momento de agregar los 3 gramos de manteca de cacao esperamos que estos se mezclen y agregamos nuestro oleato una vez que se encuentre la mezcla homogénea y completamente transparente envasamos una vez envasado y antes de que se solidifique la mezcla agregamos el aceite esencial en este caso yo usaré de lavanda para otorgar propiedades calmantes y anti-inflamatorias a este ungüento vao respiratorio vao respiratorio necesitaremos una planta con propiedades respiratorias una toalla una olla con agua hervida en una olla ponemos dos puñados de una planta medicinal a la elección y agregamos agua hervida que cubra totalmente a la planta hervimos de 10 a 15 minutos retiramos del fuego me cubro con la toalla sobre la olla con vapor nos quedamos cubiertos respirando el vapor durante unos 30 segundos descansamos y repetimos el proceso vao vaginal uso de los principios activos mediante vapor siendo absorbido por la piel y genitales necesitaremos una olla una planta medicinal a la elección una falda larga y un banquito pequeño y si es que no tienes también puedes usar una silla algunas plantas que les recomiendo para realizar este vao son la caléndula el ajo el tonillo la salvia el romero se utiliza en caso de candidiasis e irritación vaginal y para aliviar síntomas de patologías urinarias luego de esto con nuestra falda tapamos el banquito para evitar que el vapor se escape y podamos recibirlo directamente permaneceremos sentadas lo que soportemos podemos tomar descansos y retomar el vao hasta que el agua se enfríe jabón hidratante para 100 gramos necesitarás 90 gramos de glicerina sólida 10 gramos de aceite de almendra y ceolita en un recipiente resistente al calor depositamos la glicerina y la llevamos a baño una vez que se encuentre derretida añadimos el aceite de almendras y también podemos agregar algún polvo yo añadiré ceolita que tiene un efecto depurativo y limpia profundamente la piel de 0,5 a 1 gramo será suficiente mezclamos bien y retiramos del fuego ya está listo para ser enmoldado este paso debe ser más o menos rápido porque el jabón se pone sólido de manera muy rápida vertemos en el molde y agregamos el aceite esencial esperamos que se enfríe y ya está listo para desmoldar yo les recomiendo dejarlo reposar de un día para otro antes de usarlo para que los ingredientes se mezclen bien y y y y y y Gracias por ver el video.